¡Hola! Es la reina del cubo O creo que era de la temporada pasada Ni me acuerdo, la neta de Fortnite Sus temporadas están medio raras Ustedes se preguntarán ¿Qué vas a hacer en este increíble y súper completo video? Yo les diré pues Les diré Siempre el objetivo es ganar obviamente Pero mi objetivo es tener al Doctor Strange Y para tener al Doctor Strange Pues necesito Necesito Experiencia y por lo tanto Por lo tanto Déjenme le bajo el juego porque creo que se escucha muy alto Por lo tanto, o quizás no Porque quizás yo me escucho mucho también Y por lo tanto Pues voy a hacer misiones Este planeador Está bastante a cambio Si vas lento te ves así bien Soy la reina Pero si vas así vas en plan como que Tengo prisa No sé, me recuerda también mucho a La película esta del Diablo Vista a la Moda No sé si ustedes la ubiquen por ese nombre Este, un soplete No sé por qué lo recogí Pero pues en fin Y un Un arma que no me Que no me hace mucha ilusión tenerla Este Eso es lo que le quedan ¿Qué? Unos Unas dos semanas Este pase Del Fortnite Entonces pues Es un nivel 75 Si jugara diario Sí la armo Pero como no juego diario Pues Pues no Ya están viendo esto Yo creo que el viernes Sí, yo creo que están viendo este video el viernes Entonces pues ya Ya habrá pasado la primera semana De mi De mi Tortuoso De mi Tortuoso Último Paso por la Por la El semestre actual De la escuela Ojalá Ya haya completado Dos proyectos De los tres Que tengo que hacer Tres Proyectos Sí, tres proyectos Sí, son tres proyectos Y si no gente Pues seguramente Estaré valiendo Puro queso En este instante Así que Yo que soy el amasable del pasado Te maldigo a ti Amasable del presente Que está saliendo en este video Bueno que está vivo Justamente Esperemos Que está vivo justamente En el En el estreno de este video Te maldigo baboso Son las cinco de la tarde Así que Ya casi es tu última clase Así que Suerte brother Mucha suerte Amasable del futuro El amasable del pasado Te quiere mucho Y este No, no te quiero brother Vete al carajo Ya eres este Cinco días más viejo que yo Así que Sácate a la B Maldito vejezatorio Este Pero pues en fin Luego de tener esa pequeña conversación Conmigo mismo Les insisto Mi principal objetivo es Mandarle un ataque aéreo A un A un tanque Pero pues como pueden ver Los ataques aéreos No son muy comunes Entonces pues no No sé si lo logre Pero pues ya saben Que el Principal objetivo de amasable En los videos de Fortnite Es ganar Ganar sea como O sea Este Pero sí Y también Mi principal objetivo Pues es también Pues platicar ¿No? Con ustedes Me voy a llevar esto Porque es un arma De largo alcance Y me voy a llevar esto Porque ya casi tengo El 100% De escudos Pero sí gente Este Ustedes piénsenlo O sea Lo que acabo de hacer Es una conversación Bastante Oigan sí Decirle algo A la amasable del futuro Nada Es que sí quiero Que el baboso Haga la tarea Cosa que la amasable Del presente Este En este instante Tiene flojera de hacer Pero es porque Es fin de semana Y la neta Yo los fines de semana Lo trabajo A menos de que sea Necesario Por ejemplo Que me dejen Una tareita Para el Sábado Y no la haya hecho En toda la semana Pues obviamente Me voy a poner a hacerla El sábado ¿No? O sea Por ejemplo Si me la dejan El sábado Antes de las 12 ¿No? Que tiene que estar Esta tarea Pues obviamente La voy a hacer Probablemente En un sábado Entonces pues por ende Pues trabajaría Y pues Ni modo Pero pues en fin Pero si ojalá Le den ganas De hacer la tarea A ese brother Y No ojalá Le den ganas O sea Ese baboso La tiene que hacer O sea Si no quiere irse A Extras A finales Y a Y a Recursamientos Tiene que hacerlo ¿Saben? Pero bueno Ya es su problema Yo soy el amasable Del fin de semana Y les digo El amasable Del fin de semana No trabaja No hace tareas Y no hace nada De hecho Los fines de semana Mando al carajo A mis compañeros De la escuela Si me mandan En plan de Oye ¿Qué vamos a hacer Con el proyecto? Sácate al demonio Brother Es fin de semana A mí no me hables De proyectos A mí háblame De Fortnite Y de Y de suscribirse Al canal de YouTube De amasable O sea Eso es lo único Que trato Con la banda Cuando son fines de semana ¿Por qué hago esto? Si hay un maldita Porta aquí Este No lo sé Jijiji Me 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 animé Por un momento ¿Entonces por qué? Porque los ataques aéreos Son cosas Épicas Bueno Legendarias Y pues me salió Una cosa legendaria Entonces me Me animé Me animé Y dije Sí Un ataque aéreo Pero pues no me salió Este No sé si encontraré Uno aquí Lo que es muy seguro Encontrar Aquí Es destrucción Y Sufrimiento Pero pues en fin No perdemos nada ¿No? Lo máximo que podemos perder Es la vida Pero Es aquí en Fortnite Es canjeable Entonces Al demonio Gente Ok Sable de luz de Minx Windu Y pues Sable Esta cosa de explorador Que no nos interesa Pues sí gente Así Este Díganle cosas A su Yo del Futuro En un video Van a ver Que es gracioso De hecho Yo nunca lo he hecho ¿Saben? Eso de que Grabar un video De hecho Esta es la primera vez Que converso Con mi yo del Futuro Que les insisto Ojalá el baboso Ya tenga Mínimo Dos de tres Proyectos hechos Porque la última semana Si va a ser El Miren Lo que yo tengo Planeado hacer No sé por qué Les estoy contando De lo que voy a hacer En mi En mi vida Académica Pero pues en fin Este Pero sí Lo que yo tengo Planeado hacer Gente Es Sí 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 Váyanse al carajo Ya no tengo que decir No tengo planeado hacer nada No 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 Váyanse al carajo Amasable Amasable del futuro Ah bueno no Sí Les voy a contar Porque De eso sirve que Mato el tiempo En lo que llego al Al este Al tanque Lo que tengo Planeado hacer Es que en esta semana Tenga los dos proyectos De dos materias Hechos Es un proyecto De investigación Que ya está Bastante avanzado De hecho se los comenté En una de mis historias De Instagram Es un proyecto Sobre El impacto De la Temperatura del agua En cuerpos Este Justamente En cuerpos Es que iba a decir Acuosos Pero es una forma Bastante Me de decirlo De llamarles Por favor Dime que cuenta 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 Bro le lancé Eso Gracias Ya ya Este video El propósito De este video Gente Era hacer eso Váyanse al carajo Ya no tengo que ganar Al demonio Pero si Este Mi plan Que hoy es viernes Es que para este día Tienen que estar hechos Esos dos proyectos Les digo Es un proyecto De investigación Y el otro Es un No es un No es un proyecto Como tal Es una tarea Pero Si ven Yo creo que es muy famoso ¿No? Este Esa nueva cosa Esa como nueva tareita Un este Portafolio de evidencias Se le llama De una materia Pero El querido Dueño de esa materia Ya saben que por dueño Me refiero a los profesores Quiere que Ese Ese portafolio de evidencias Muy específico Gente O sea Quiere Que aparte de que esté Pues el trabajo hecho Por A lo largo del curso Que esté Corregido Y eso es lo que Yo dije ahí Pero lo entiendo Es para que Pues revisemos Nuestros errores Y Pues con eso Pensemos Y digamos Ah Esto se hace así De la forma correcta Entonces es una La verdad es una buena estrategia Educativa Pero A los alumnos Si les pide Trabajar Ese profesor es muy bueno La verdad Mis respetos para él Saludos Este Saludos a ese profe Es Es la mera onda Si la verdad Me cae bien Pero si nos pide trabajar Gente O sea De hecho no sé por qué Metí esa materia con él Pero pues bueno Obi-Wan Si me voy a llevar esto Dos sables de Obi-Wan Aquí juntos Pero si No sé por qué metí esa materia Con él No les voy a decir Qué materia metí con él Ya saben que mi vida privada Y la vida de De Hacer videos Yo no la mezclo Va a haber un punto En el que sí Si es que Si es que esto De hacer videos cuaja En el que Pues sí Les haré vlogs De lo que pasa en mi vida Bueno No así de diario Así de Día 5000 Oye ve al perro A pasear No Este Pretendo que sean Como Pues cosas trascendentales ¿No? Así en plan de Oh mi Mi primer viaje A Francia O mi primer viaje O Sobreviviendo al holocausto Nuclear ¿No? Saben O sea Cosas así por el estilo No sé si El tutuf Me vaya a censurar Por decir Esas dos palabras juntas Ya saben que No sé por qué Tanta censura gente O sea Son cosas históricas Son cosas Son hechos reales Son Son posibilidades Que hay que ver O sea No hay que tener los ojos Vendados frente a la realidad Que si Hay cosas de la realidad Muy feas gente Que la verdad No Hablar de ellas No es No es bonito Y de hecho Hasta no se hace En la vida cotidiana Porque justamente eso No es bonito Pero si cuando estás Platicando acá De compas Como yo ahorita Con ustedes Que saludos A las 30 personas Que vean este video Los tengo muy en mi corazón Este Pero si Ahorita que estoy acá Con ustedes Pues si Yo podría hablar Y agarrar De cualquier tema Sin pelos en la lengua Sin tabús La neta a mi Yo soy de la idea De Vale ve la vida Así en plan de Vale ve la vida Y voy a agarrar Un Un bote de sustancia Ilícita Y me lo voy a echar Y vale ve la vida Y me voy a enfiestar 30 días Y a la ve No No soy de ese Tipo de vale ve Si no Soy del tipo De que Pues vale ve O sea Tuyo Te Tuyo Tu Tía Tu abuelo Tu perro Tu Tortuga Este Tu pajarito Todos Todos gente Nos vamos a ir al carajo Entonces vale ve todo Realmente Entonces Vive Deja vivir O sea No entes si yo fuera El presidente De las dos naciones O de las múltiples naciones Que están involucradas En el Conflicto Más Reciente Porque no sé si alguien está viendo esto en el 2030 Y diga, no hombre papu, ya se fue el demonio Qué tiempos aquellos En los que existía gente que grababa videos Y que podía subirlos y había agua Y no sé qué Cosas así Pero pues sí, soy del tipo de que vale Vive y deja vivir O sea, hijo, solo necesitas comer tres veces al día Y te puedes dar por bien servido, ¿sabes? La neta Le estoy ayudando al brother que no sé si es correcto ayudarle Ok Allá hay fiesta, gente, ¿saben qué? Y se ve que están medio manquitos Así que vamos allá y vamos a ver si podemos sacar a relucir El sable del Obi-Wan No, de hecho vamos a ir por el que se escapó Porque ahorita la pelea se va a dar entre esos dos babosos de allá Ok Vamos con escopeta en mano ¡Ay, carajo! Ok Les dije Los estúpidos sables de luz no sirven para nada Hombre, gente Oigan, 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 oigan Oigan, oigan, oigan ¿Se unieron esos dos babosos para...? ¿What? Son dos Ah, me puse a jugar en dos Eso no me lo esperaba Es que jugué con el Nico y se me olvidó cambiarle el modo No, hombre, yo diciendo No, no sé si le estoy ayudando al baboso correcto ¿Qué tal si el otro vato sabe jugar más que el otro? Ok Eso fue inesperado Bueno, supongo que ya lo están viendo Bueno, supongo que vieron eso Creo que le dio la haja a esa pobre persona Mis condolencias Y discúlpame por aprovecharme de tu situación tan vulnerable Y me vio y ya se fue Sí, yo también hubiera hecho eso Hubiera dicho ¡Me dio la haja! ¡Maldita sea! Y me hubiera salido Si vieron el video de Halo, ¿no? Ahí hablé sobre la competitividad que tengo en los videojuegos Competitividad que... Bueno, carezco de ella en Fortnite Porque aquí yo sé que no soy bueno Entonces, pues, por eso no me preocupo En Halo sí, sí soy medio bueno Entonces, por eso sí Sí me enojo a veces Y también en Smite, pues sí Ahí, ahí, la neta, gente ¿Cómo se llama? Uy, ya subí otro nivel Este... Modest... Modestia aparte La neta, en Smite sí... Sí soy... Bastante buenillo ¿Oby One? Bien Este... Pero sí, como en Fortnite carezco de habilidad Por eso no me... No me mortifico, ¿no? Si me matan o cosas así O sea, lo natural, ¿no? Así de que, pues, obviamente no te gusta que te maten Entonces, pues, por eso vas a decir ¡Ah, carajo! O cosas así Pero no como en Halo, que me pongo a decir ¡Malditos inútiles! ¡Ay! Bueno, también es que en Fortnite estoy yo solo Entonces, pues, no tengo a nadie a quien ver y dar as... Que me dé asco Entonces, como también no tengo a nadie a quien ver Y nadie me produce asco visual Al contemplar la incompetencia en combate que tiene esa persona Pues, pues, no... Afortunadamente no tengo el... No tengo que pasar por esa penosa situación de... De observar a alguien que... Que me haga dudar sobre las capacidades mentales de la humanidad ¿Vieron eso? Es el lenguaje, gente Y nada más sale a relucir Cuando ya mi mente está siendo exprimida Pero, pues, en fin Como les estoy diciendo Ojalá gane Ya en esta partida Ya estoy en una partida de uno contra uno Este... No como la partida pasada Que aún así... Aún así, ¿eh? Aún así llegué al top 10 Creo que... Bueno, no creo que... Creo que no fue un top 10 Creo que fue un top, este... Top 25 o algo así El caso es que sí sobreviví bastante Y la ventana me debería de poner a campear Pero, pues... Yo no soy de esos Y... Aunque debería Si quiero ganar Debería de campear Entonces por eso Aquí en Fortnite No me enojo tanto Ah, miren Hablando de enojarse Ah, no Ese era un telescopio No era... No era una persona Aunque parecía persona, ¿eh? Creo que aquí no hay nadie A menos de que Me salga un vato aquí de... De las matas Y me empiece a dar tiros Pero pues en fin Ahí no nada de esta de La bolsa de munición Ok Ah, empecé a jugar Call of Duty Warzone Otra vez, eh, nada más por el evento del King Kong y del Godzilla, está bastante bueno Está bastante entretenido A vivir así Yo aprendí Ok, vamos a campear este arbustito, no hace daño Bien Ok, ahí está un baboso No hay que dispararle, lo neta O sea, si no tienen una kill segura Como que mínimo no sepa de dónde les llegó Y este Como por ejemplo eso Ya estoy haciendo mucho ruido, eh También esto no es recomendable que lo hagan Porque hacer ruido en un juego de disparos Y que sepan tu ubicación No es algo kawaii, ¿saben? No es algo estúpido Ok, el marcianito ¿Quién sabe dónde se fue? Somos cinco Me debería de preocupar más por la gente de arriba, ¿saben? Por los de aquí Ok Lo estoy haciendo con muchos enemigos, gente Más donde me llegue alguien con escopeta por atrás Voy a gritar Voy a gritar Voy a gritar como Como me quitarife Ok, gente Desenme suerte Les voy a dar show Bien No, no, no No, les digo, maldito Sable de luz no sirve para nada Maldito marcianito Te fuiste a uno Pero pues en fin Pues en fin, gente Les dije que les iba a dar show Pero a un gran costo Al costo de la partida Pero pues en fin Le logré dar a esa tipa con el sable de luz Que era una de las cosas que quería hacer Vamos a ver cómo vamos Vamos 37 Bien Nos faltan Este Tres niveles Pero pues en fin Espero que les haya gustado el video, gente Es viernes Dudo que los vea hoy Porque seguramente voy a regresar cansado de la escuela Entonces pues ni modo Ya De todas formas síganme en Instagram Para saber Cuando hago video Bueno, cuando hago Este Sí, cuando hago videos Y cuando estoy en vivo en Instagram Pero pues en fin Ya no les quito más su tiempo Se me cuidan mucho Y nos vemos Pues Mañana quizás Con un video de De Smite, ¿verdad? Pues en fin Chao, chao